El Betis se imponía al Real Madrid en el Villamarín, homenaje antes del partido al delegado del equipo verdiblanco. Primera ocasión la tenía Vinicius con ese tiro al lateral de la red, respuesta del Betis, Pekir para donde Courtois. Un Betis que fue mejor en la primera parte y que encontraría su gol en esta jugada confusa donde Ramos pierde la pelota. En la salida se reclama penalti, pero después Sidney golpea ese derechazo para abatir a Courtois. 1-0 pero empate en la última jugada del primer tiempo por penalti de Sidney. Sobre Marcelo lo transforma Benzema. Se llegaba con empate al descanso. En la segunda parte clarísima ocasión para el Betis. Joaquín se va de Courtois pero luego no consigue rematar en las mejores condiciones. También el Madrid se pudo poner por delante. Mendy remataba aquí al larguero. Rozaba con la punta de los dedos Joel. Y esta pérdida de balón de Benzema tras envío a Ramos va a acabar con el Madrid porque Tello lo aprovecha. Tello que había salido desde el banquillo. Bate con ese golpeo a Thibaut Courtois. El Betis se colocaba arriba en el marcador y así acabaría el partido con victoria para el equipo de Rubi. Vamos, 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 hostia, venga, peca, vamos. ¡Gracias! Gracias.